Mónica Bellucci y Vincent Cassel se han separado tras 14 años de matrimonio. Padres de dos niñas, Bellucci de 48 años y Cassel de 46, contrajeron matrimonio en 1999. Y aunque con considerables altibajos en su relación, hasta ahora habían sido capaces de mantener la chispa. Han sido los publicistas de la actriz italiana los que han anunciado esta separación. Fue en 1996 cuando los dos actores se conocieron, concretamente en el rodaje del apartamento. Bellucci había firmado en marzo del año pasado en una entrevista al diario italiano La República que sí cree en el amor, pero no en la fidelidad. Si esto ha tenido algo que ver con la ruptura de su matrimonio, por el momento no se sabe. Pero por ahora Bellucci se encuentra inmersa en la grabación de su último filme, En la vía láctea, del serbio Emir Kusturica. ¡Gracias!